La mayoría de las veces hablo temas paranormales ocurridos en Estados Unidos u otros países. No pertenecientes a Latinoamérica. Es por ello que en el video de hoy te mostraré una cárcel ubicada en México que esconde oscuros secretos. El Palacio Lecumberri está ubicado en la Ciudad de México, a espaldas del Palacio Legislativo. Su construcción, el 9 de mayo de 1885, a manos de Porfirio Díaz, no estuvo exenta de polémicas, ya que tenía como eslogan, el infierno carcelario. Y si bien era una cárcel relativamente pequeña, considerando que albergaría solo 800 reos, esto se salió de control, ya que tuvo más de 5.000 prisioneros. La mayoría, si es que no todos, vivían en deplorables condiciones. Hagamos un ejercicio. Cierra tus ojos e imagina una habitación de 3x3, el porte de una habitación promedio. Ahora, agrégale 15 personas conviviendo en ese lugar. Así es, 15 personas. Ahora la gran duda es, ¿cómo dormían? ¿Uno encima de otro? No, ellos dormían parados, con solo unas ataduras para evitar que se cayeran. Sin mencionar, ¿qué pasaría si había una riña en alguna de las celdas? Lo interesante comienza ahora. El apando, era una zona de castigo. Ahí era aún peor. Tenían porciones limitadas de comida, sin luz, sin agua, sin ventilación y sin baño. Por todas estas razones, y aquellos lamentos de muchos, es que se dice que aún vagan almas por los pasillos del lugar. Se cometían torturas, violaciones, asesinatos, y un sinnúmero de cosas que los reos contaban a sus familias. Las cuales, con el tiempo, hicieron saber esto, para respaldar todas las historias que se cuentan ahora. Quizás, una de las historias más aterradoras, es la que te contaré a continuación. Un empleado de limpieza, descubrió una noche a un hombre demacrado con un uniforme antiguo de prisionero. Le preguntó cómo había logrado entrar, y qué hacía ahí. El misterioso hombre, que tenía apariencia de estar demacrado, le contestó. Otra vez, no vino mi Amelia. El hombre de limpieza se volteó por unos breves instantes para acomodar algunas cosas, y al regresar la vista, al extraño visitante, notó que ya no estaba. Era imposible que hubiera escapado corriendo, pues el pasillo era bastante largo. Al menos lo habría visto llegar al final del corredor. Con el tiempo, el empleado llegó a platicar con el misterioso fantasma de uniforme de prisionero, de la década de los 40. El espectro le contó que su esposa Amelia lo engañó con su compadre, y que entre ella y el Sancho, le habían dejado una trastada, que lo dejó en prisión. El fantasma le contó que a pesar de todo, aún mantenía la esperanza de que Amelia fuera un día a visitarlo en prisión. El empleado de limpieza investigó en los documentos del edificio, y descubrió que Don Jacinto fue un prisionero apodado El Venado, en son de burla, pues su esposa le había engañado con su compadre. Los infieles planearon un robo y un asesinato. Robaron y mataron a una señora muy rica que había contratado a Jacinto para que trabajara en su casa como albañil. Usaron el juego de llaves que se le había confiado a Jacinto, y tomaron un martillo de sus herramientas para encascárselo a la señora. Esta, al igual que en muchas historias, son las que impregnan las paredes de esta cárcel con aborrecibles hechos. Y es que si bien hoy en día se usa como el archivo general de la nación, en su tiempo albergó a increíbles personajes y acontecimientos. Sé que hay mucha gente del hermoso país de México en mi audiencia, así que si quieren complementar algo, o quizás alguna cosa que me haya equivocado, no olvides dejarla en la caja de comentarios. Un saludo a todos, soy TheCrisAlfaY. Adiós.